La simbólica Plaza Olvera fue el escenario y nuestro corresponsal Jaime García estuvo ahí. Globos blancos en el cielo de Los Ángeles marcaron el primer aniversario de la trágica muerte de Jenny Rivera en esta ciudad que la vio nacer. Muy rápido como si hubiera sido ayer. El dolor sigue siendo lo mismo, pero le da una alegría inmensa a uno de ver a los fans que la quieren y la van a seguir queriendo a ella mucho. Desde temprano sus admiradores se volcaron en el cementerio donde se encuentran sus restos para brindarle una improvisada, pero muy emotiva serenata. Siempre la vamos a recordar más por sus canciones hermosas que tiene. Y a mí me duele demasiado, me duele mucho. Otros se dieron cita afuera de la casa materna de la familia Rivera, donde cantaron las canciones del artista, que hoy fue recordada por su ejemplo de vida. Una persona muy luchona. Sacar a sus hijos adelante, eso es lo que a mí me emociona, el ver cómo ella sacó sus hijos adelante y el saber que muchas mujeres podemos hacerlo. Nosotros estamos celebrando que ella después de su partida está más viva que nunca. En esta ciudad donde Jenny Rivera hizo muchas de sus obras benéficas, Rocio Zamudio prefirió hacer de este aniversario una celebración del legado humanista de la cantante. Porque ella ayudaba mucho al prójimo sin esperar nada. Ella siempre estuvo con sus donaciones a la gente más necesitada. El día terminó con una misa organizada por amigos y personas que trabajaron muy cerca de Jenny Rivera aquí en Los Ángeles y quienes un año después quisieron rendir tributo al artista. Poquito a poquito tiene uno que serenarse y admitir las cosas. Y yo creo que por eso estamos aquí el día de hoy. No pudimos emocionalmente ir hasta Monterrey. Es un momento bonito para estar juntos y pues, ¿qué te puedo decir? Pedirle a Dios que esté muy bien. Y pedimos por el eterno descanso de la señora Jenny Rivera. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.